En varias ocasiones a premio Soberano, el es... ¿Cómo que se llama este muchacho? Oh, Fran Peroso. Ah, Fran Peroso. Ah, Fran Peroso. Fran Peroso. La verdadera de este programa, la verdadera no es Puchi, ¿no? No es Puchi, la coordinadora de aquí. Chita, venga, póngale el micrófono y tráyanos la bebida y el vino. A Fran Peroso. Ay, pero mi está depilado. Oye, ¿qué? Es un pillo. Así. Como actor y como... Espera, es el que está nominado, ¿no es usted? No, pero es lo mismo. No, pero es que yo me emociono cuando hablan de... Óyeme, una personalidad así como un perón. Bueno, bueno. Ella estaba viviendo ahí atrás. No, 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 no. Ponte cómoda. Óyeme, óyeme. Ponte cómoda. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Puchi, encállese allí, por favor. ¿Tú te quitaste por un tiempo? Sí, yo me quité tres años. Dí que porque tú estabas saltando, dí que demasiado. Dí que que era... Framperoso, dí que toda la película era framperoso. Exacto. ¿Es por eso? No, es verdad que era, al final de cuentas, fue una muy mala decisión. De abrirte tú mismo el camino. Porque al final de cuentas, esto es una carrera de rechazos, donde nadie te va a abrir las puertas. Al final de cuentas, eres tú que tienes que incluso hasta hacer tú misma tu puerta, montarle su cerradura y después abrirla tu camino. Considero también mis inseguridades. He sido una persona muy insegura por muchos años. Que te reconocían tanto en la calle, que estaban muy pendientes. Si tú estabas saliendo con Denis Quiñones, que si tú estabas con fulana, que si estabas... Después de mi divorcio con Dominique, es muy difícil que tú me hayas visto a mí. Dice, mira, con una relación públicamente que yo... Ahí fue que yo empecé con el proceso del duelo, con mi doctora. Y después volví, entré en una depresión. Yo sufro de ansiedad. Y entré en una depresión y volví... Y la salud, la salud. Por ejemplo, una depresión... Lo más fuerte es tocar fondo con una depresión, loco. Eso es lo más... Es una depresión del carajo que no... Que a veces como que ni sabe por qué tú estás respirando. Nunca he pensado... Nunca pensaría en un suicidio. Gracias a Dios, yo no tengo eso dentro de mí. Nunca lo pensé ni desde adolescente. Nunca ha pasado por mi mente. Si no, no estuviera aquí, no hubiera tenido carrera. No hubiera hecho... Yo creo que las mejores cosas que me han pasado en la vida... Una de ellas fue Quién Manda. Quién Manda pasó después de un tratamiento de seis meses de una depresión. Y a un punto tal que tuve que ir a Santiago y pasar por un proceso, tú entiendes, hasta de medicación. Para poderme levantar. En el caso de Denise Quiñones, ¿por qué fue que terminaron? Donde yo estaba económicamente destruido y nominado a premio famoso. ¿No entiendes? Ah, Frank Perozo y Denise Quiñones. Cuestión de que mi papá me tenía que regalar. Ten 10.000 pesos, ten 20.000 pesos para que eche gasolina. Mira, 5.000 pesos. A un punto tal donde yo decía, mía, la otra tipa me va a dejar. Me va a dejar, porque no tengo ni con qué llenar la nevera. Y esa tipa estaba en Puerto Rico, que había terminado una relación con René, de calle 13, residente. A dormir en una cama, en una habitación con colchón en el piso, que ni siquiera un juego de habitación teníamos, literalmente. Bienvenidos con aplauso en vivo. Bienvenidos a casi un late night. Gracias a toda la gente por estar en contacto con nosotros. A todo el público que nos ve desde República Dominicana para todo el planeta. Nuestros amigos de Centro, Sudamérica, Norteamérica. Gracias a la gente de Europa que nos ve, que nos da like, que comenta los videos. Y sobre todo, que se han unido como esos que están ahí. Míralo ahí. Esos que están ahí, que están tapándome ahí, son los que se han unido como miembro de este canal. Es muy simple hacerse miembro de este canal. Oye, ¿cuál es la importancia de tú aparecer en esa lista que está ahí? Lo importante de eso es que tú estás colaborando con esta producción. Cuando tú te haces miembro del canal, que te unes como miembro del canal, tú tienes otras ventajas que no tiene el público. Ya, Flaco, ven. Ya, ya. El público normal no puede ver los contenidos exclusivos que le ponemos a los que se han unido. Por ejemplo, las entrevistas nosotros las colocamos primero al público que se ha unido como miembro del canal. Y es el público que colabora con 5 dólares mensuales a este canal. 5, 10, 15, 20 dólares, un dólar, no importa. Cuando tú te haces miembro, es simple. Solamente tienes que unirte con un botoncito que hay ahí abajo que dice unirse. Debajo de cada video dice unirse. Ahí tú le das y te sigue los pasos. Coge uno de los planes que hay ahí. Y colabora mensualmente con esta producción conmigo. Con la gasolina, con la comida, con la vida. Y si no te quieres unir porque no tiene un peso igual que yo, entonces suscríbete, que es gratis. Suscribirse es darle a seguir al canal donde dice suscribirse. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un video nuevo. Y ya, y lo comparte y me comenta y me da un like. Esto es gratis. Así es que estamos. Miren, tenemos muchas entrevistas nuevas. Así que chequen el canal, denle un vistazo. Donde dice videos y ahí te va a salir todas las entrevistas nuevas. Estamos grabando una entrevista cada rato. Vamos a ver, compártanla y comenten para que YouTube crea que este contenido es bueno y lo recomiende. Miren, tengo un invitado hoy que en los ocho años que tiene este programa, Casualty Night, yo tengo ese tiempo invitándolo. Yo no, tuve que rogarle para que viniera. Y él dijo, mira, para que no se me vaya a morir en los brazos, voy ahí. Él es un actor, director, es un galán del entertainment dominicano. Además, es internacional. No solamente con sus proyectos, sino también con sus relaciones. Para mí es un honor llamar al nominado en varias ocasiones a premio soberano. Y él es, ¿cómo que se llama este muchacho? Oh, Fran Peroso. Ah, Fran Peroso. Ah, Fran Peroso. Fran Peroso. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Hermano querido, siéntate mí ahí. ¿Cómo estás usted, Ebe? De maravilla. Mira aquí con este que tú usas, este, este. Tú hablas ahí y se oye. ¿Cómo tú estás? Bien, contento. Estoy contento de estar aquí por fin. Jaro tú estás. Cuando yo voy por el programa. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Eso lo nunca me ha dejado. Ya, ahora se me dio. Mira, mentira, ese micrófono no funciona. Déjame llamarte la coordinadora de este programa. La verdadera, no es Puchi, ¿no? ¿Quién es? No es Puchi, la coordinadora de aquí. ¿Quién es? ¡Chita, venga, póngale el micrófono y tráyanos la bebida y el vino! A Fran Peroso. Vos ven acá. Ay, pero yo estoy encantadito. Yo estoy emocionando. Es verdad. No, mira, oye, yo no le voy a hacer bien nada. Yo me voy a sentar ahí con... No, 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 no. Espérate. Dios mío. Espérate, espérate. No, mira, es que yo no lo había visto. Pero, pero espérate. Si Dios se me cae, si Dios se me cae. Ya sé, verdad. Chita, chita, chita. Y yo tengo rapa. Esta es la de Obadi. Ajá. Ajá. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Este es la de mi, y es esta, este. Sí, 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 este. Pero usted no habrá puesto el micrófono. Espera, espera. Ok, ok. Salud. Salud, ok. Ay, Dios mío, Dios mío. Espérate, espérate. ¡Aquí tiene un favor! Espérate, espérate, espérate. ¡Qué emoción! Pero que ponga el micrófono. Mira, está allá atrás el micrófono. Míralo ahí atrás. Míralo. 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 Ese es. Toma, lo que se me trae ahí. ¡Está joder! ¡Está joder! Mira, póngaselo por el poloche. Por el poloche. Sí. Y que le quede ahí, mira. Y que le quede aquí. Ahí, ahí, ahí. Míralo. Por abajo el poloche. Por abajo, por ahí, así. Ay, por abajo. Por abajo, ve. Ay, Dios mío, me emocionó. Coloca. Ay, espérate. Me estoy emocionando demasiado, Vanni. ¿Qué pasa? Espera. Espera. ¿Qué te lo pongo yo? No, no. Déjame poner el micrófono. ¿Qué es lo que pasa con el micrófono? Así, despacio. Olé, el micrófono está bien. Vanni, tú me pones unas sensaciones. Está quedando bien. Mira, el que lo pongo es por el poloche. Por abajo, ve. Ah, por abajo. Por ahí, así, guá. Por abajo. Ajá, por abajo, por ahí. Como abajo. Déjame ver. Ay, pero el mío está depilado. Oye, ¿qué? Es un pillo. Ay, que es un pillo. Pon el micrófono ahí, ve. Espérate, déjame coger. Y yo le digo, Obandi, ¿qué es lo que suena ahí atrás? Eso no es una ventana. Ahí no hay nadie. Yo juraba que yo estaba solo. No, eh, eh. ¿Ahorita vienen a salir más gente? No, no, no. Ya, ya, ya. Ya. Pon ahí, ahí, tú ves. Gracias. Te lo dejo, me ponele bien el micrófono. Está bien, está bien, está bien. No he dicho nada. Gracias, está bien. Me voy a sentar al día. Siéntate, mi amor, bienvenido. Ay, ya es. Pero te... Hola, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Ay, estoy muy agradecido. Pero tú no me habías dicho que eras tan perosa. Es que es sorpresa, chita, porque si le digo desde antes, después... ¿Qué te digo más temprano? Ya, chiquita. Es un placer, mi amor. Encantada. Dios mío. Mira, usted no tiene micrófono. Cuando usted vaya a hablar, usted se acerca un chinchín para que se escuche por este. Un chinchín para que se acercie aquí. Pero usted debería buscar una copa para ustedes. ¿Usted no quiere beber? Vamos al malo. Mira, es que el manejador se... Está allá a la cocina, la copa. Dice que no me pegue mucho a él. ¿Por qué? No, 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 que se esté tranquilo. Hermano, que se esté tranquilo. Que se esté tranquilo. Yo quiero saber cuál es el manejador. Fran, salud. Salud, hermano, salud. Salud, salud, salud. Y bienvenido al programa. Gracias, de verdad. Un honor. Y más, sí. Fran, ¿cuánto tiempo yo tenía detrás de usted, buscándolo? No, eso es mentira. Lo que pasa es que tú sabes que cuando yo estoy trabajando, yo me tranco. No tengo tiempo casi para nada. Ok. Y... Pero qué sé yo, ¿cuánto? ¿Dos meses? No, dos meses. ¿Dos meses? Ay, salud. Salud. Bueno, salud chiquita. ¡Reunión! Sí, ¿qué reunión? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Salud, salud, salud. Ok, salud, salud, salud. Mire, eh, eh, Frank... Es prenderme, que ustedes quieran. Para ponerme a hablar caballero. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Frank, ¿y qué tú estabas haciendo antes de venir para acá, eh? Bueno, yo me... Estaba con mami en mi casa, hicieron un locrio. Ajá. Me lo bajé. Ajá. No trajo nada, vino con la mano vacía para acá. Hizo poco, hizo como dos tazas nada más. Dos tazas de arroz. Dos calderos. Dos calderos. No, estaba, estaba... Tú sabes, trabajando y ahora preparándome para lo del Soberano. Ahora... ¿Y qué te vas a hacer ahí, el Soberano? Gracias a Dios tengo... Estoy nominado. ¿Ah, sí? Como actor y como... Es él quien está nominado, no es usted. No, pero lo mismo. No, pero es que yo me emociono cuando hablan de... Óyeme, una persona didáctica, como yo, pero... Bueno, bueno. Ella estaba viviendo ahí atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Es así natural. No quiera ver la bebida. ¡Ay, ay! Y yo le sueño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hablando de comida, aparte de ese locrio que tú te comiste, ¿qué te gusta comer, Fran? Yo soy muy dominicano con la comida. A mí me gusta comer todos los dominicanos. Es decir, yo no... Regularmente no desayuno nunca con pan. A mí me gustan mis víveres. ¡No! ¡Claro, claro! ¿Qué víveres? Guineíto, yautía. Pues esos guineíto son alimentos, los guineíto no tienen... Pero ayuda, eso es un carbohidrato bueno. Y mi plátano, mi yuca, ¿tú entiendes? ¡Pero es que tú no das yuca ni plátano! ¡Es que yo no doy yuca! ¡Tú das purécito de papa! Para que tú sepas que a mí casi no me gusta el puré de papa. ¡Ah! Me gusta, me gusta, pero casi no lo como. ¿Casi no lo comes? Pero sí, a mí me gusta la comida dominicana. Oye... Yo como de todo, en realidad, yo como de todo. ¿Te gusta el queso? ¡Claro! Y más el queso de Cabrera y Riz San Juan, el queso de hoja. Esa leche que da el queso es muy buena. ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Eh, sí, sí! ¡Dios mío! Pero por la leche y por el queso. ¡No! Ella sabe. ¡Ok! ¡El queso, mujer, el queso! ¡Ah, bueno! ¡Oh, Andy! ¡Tú es candela desde que uno arranca! ¡Fran! ¿Y entonces tú estás nominado a qué, me dijiste? Estoy nominado por una película que produje, que se llama... Más que el agua. ¿Más que el agua? Más que el agua. Es un drama dirigido... La Mauriz Pérez. ¡Qué chulo! Él mismo la dirigió. Yo tuve la oportunidad de producirla hace ya... Antes de pandemia. Entonces, como la nominación es 2021 y 2022, porque recuérdate que no hubo una... ¡Ah, sí, 2021! Entonces, ¿por cuál de los dos que tú años te has nominado? Por los dos. En 2021 me nominaron como actor por Más que el agua. ¡Ah, qué chulo! Y película, mejor comedia, por La Vida de los Reyes. ¡Ah, sí! Y en el 2022 ahora me nominaron por La Trampa. ¿Por La Trampa? Por La Trampa, muy buena. Sí, hasta yo la fui a ver. Muy buena, muy buena, muy buena. Espectacular. Y caíste en ella. Caíste en la trampa. Porque si hay uno que cae en la trampa fue Frank hoy. Venga, tú usó ahí. Oye, te voy a decir una cosa. Mira, yo acabo de llegar aquí. Chita, pero ese es tu nombre, Chita. Yo no sabía... Me dicen Chita, me dicen... Chita. Pero lo de Chita es por Tarzán porque estamos en la acera. Porque estamos en la jungla. Pero hay algo que tú no has visto. No, no queremos ver tampoco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ponte cómoda. Oye, oye, el otro. Ponte cómoda. Ponte cómoda. No me dicen. Lo has notado. Mírale el espíritu. Dice, ponte cómoda. Pero es charlatán, Frank. Mírale ese hombre. Mira ese cheque a voltearte. Mírale el espíritu. Mírale el espíritu. Ay, eso vio. Acuérdate, todo por lo vio. Sacrificio, sacrificio. No, no, no. Esto no es ningún sacrificio. No, no. Esto no es un sacrificio. y no ese mamá es el sonido por allá trabaja y ahorita se hace ahorita tranquilo se hace ahorita arrancamos bien arrancamos en calle por favor diga la chica que no haga bulla que por favor va a matar en calle se vaya en serio que después no deja que uno que haga el trabajo para mí se me olvidaba pero qué grata sorpresa realmente no tenemos muchas entrevistas porque bueno lo que pasa es que nada más cuando hay media tour exacto nada más cuando aparte de que el cine es muy demandante cuando está haciendo una película ya sea dirigiendo la actúa actuando tú trata de bloquear de todo lo que sea externo de incluso hasta de la familia en algunos casos para desarrollar el personaje en el estudio para poder estudiar bien el personaje cuando es dirección es mucho más complicado porque dura meses antes de empezar a rodar la película organizando entonces él es tan poco tiempo de preparación que tú necesitas aprovechar el tiempo de la mejor forma posible pero gracias a dios como he tenido la dicha de presentar varias películas en el año cada película de esas siempre hacen un media tour y en ese medio tú yo aprovecho y tengo contacto con los medios pero si te puedo decir lo siguiente no es que no me gusta no es no que no me gusta al contrario pues yo voy a estar siempre eternamente agradecido de que gracias a los comunicadores gracias a los periodistas gracias a todo ese todo ese gremio que se interesó en mí en mi profesión desde el principio que gracias a ellos yo le pude llegar mucho más fácil o se me pude dar a conocer más como actor y como profesional es decir yo estoy en deuda eternamente con el gremio pero si si te puedo decir algo mientras menos sepan de tu vida personal mientras menos sepan como tú como tú estás viviendo tu vida o como cuáles son tus intereses mientras menos sepan de ti más te creen el personaje cuando tú estás actuando porque dice a mira ese no es el actor muchas veces están viendo a la figura no están viendo al personaje no también mientras menos saben de tu vida personal muchas veces cuando yo antes gracias a dios ya no tanto que estaba muy expuesto estaba muy en la palestra y eso de cada cosita que uno hacía de una vez haría en la prensa eso aceleró el proceso en el cual me obligó a mí incluso a retirarme de los medios por tres años cuando yo tenía tantas películas no era solamente por la película sino también por la vamos a decir la presencia que estaba teniendo en los medios todos los media tours siempre que me invitaban a un sitio iba si tenía una relación salía hasta en el periódico entonces eso de una forma u otra ya la gente no estaba viendo el trabajo como actor estaban viendo más a panche a la figura tú entiendes al actor no el personaje entonces trate de alejarme un poquito mantenerme un poquito más firme más prima más en una vida privada pero sí es eso es la razón una vez que te quitaste por un tiempo y que porque tú estabas saltando de que es demasiado que era pero no es verdad que era al final de cuentas fue una muy mala decisión porque siento que perdí oportunidades estaba estaba empezando como quien dice la ley de cine estaba empezando la industria como quien dice a fomentarse bien y recuerda que yo empecé a hacer cine antes de la ley de cine después de quien manda que focando me retiré y la extraña y y al sur de la inocencia eso eran películas la película número 5 de la ley de cine vamos a decir y me retiré empezaron a hacer muchísimas películas buenas que me ofrecían pero yo le decía no no quiero no quiero actuar porque estoy ahora mismo como dedicando lo más tiempo a mi familia a mi hijo y tomar ese tiempo sabático que era muy necesario pero siento que ese 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 retiro fue un poquito involuntario forma por la necesidad de que muchas personas decían caramba pero una vez yo estaba en el cine yo tenía tres películas en cartelera 3 y contigo pero es una dicha que todos los productores los directores querían que yo tuviera en la película pero si de verdad podía saturar mucho en el mercado entonces digo yo déjame alejarme un poco le dediqué mucho más tiempo a mi hijo a mi vida personal incluso me casé en ese proceso me divorcié también en el mismo es decir viví y yo sé de los que creen que el sabático el tiempo de ocio como artista es muy muy importante tú y yo somos ociadores tú lo sabes que nosotros no podemos darnos ese lujo el privilegio de tener mucho tiempo de ocio pero yo entiendo que a través del ocio cuando tú no tienes nada ningún compromiso que tú no tienes nada que hacer ahí es donde de verdad la creatividad vuelve a florecer ahí es donde de verdad nacen las mejores ideas y tú tienes que obligarte a veces a tener un sabato y a mí me gusta quitarme a veces me quito y y pancho y el hombre anda para su campo metido es verdad que tú te vas a decir que el campo es ese que tú no sales de ahí eso en río san juan maría trinidad sánchez que tú haces ahí en maría trinidad sánchez es que mi familia mi papá y mi mamá mi familia casi completa de allá de río san juan y yo trato de bueno a mí me encanta la naturaleza lo que para mí es como lo más lo que más me enriquece es mi droga desde mi único vicio está cerca de la naturaleza tener contacto el río la playa nada más sentado en una mecedora en una hamaca a ver para arriba ya esa eso para mí no tiene precio porque tú sabes que uno vive en una jungla tú tiene que sentirte bien con esta escenografía no 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 tranquila entonces hay una película ahora de la que se está hablando mucho que la de la cuarentena esa película que la hace diferente mira esa película es una película escrita por david maler y dirigida por él también es un hermano amigo ese niño tiene una sensibilidad artística tiene ese ese joven impresionante 10 él es muy perfeccionista cuando se trata de trabajar las cosas es decir casi como david pagán le gusta repetir y si él la tiene en la primera y te haces 37 yo creo que él tiene el récord en república de más escenas repetidas una vez estábamos haciendo estamos hablando de un director de cine muy buen, un hermano amigo, que lo amamos pero y Obandi y yo hicimos una película con él que se llamaba Trabajo Sucio y nos fuimos a a Sosua, duramos un tiempo allá en Sosua viviendo un mes, un mes la película entera pasa en la noche, filmamos todo el tiempo en la noche, pero yo recuerdo que hubo una escena con el mayor ¿tú te recuerdas? creo que fueron 82 veces que se repitió y yo creo que no salió la escena 82 veces bro se repitió y yo creo que no salió la escena entonces ¿tú sabes que era la primera película de David? un abrazo a David, David le está yendo muy bien está en México dirigiendo es un gran artista pero David Mahler tiene esa chulería también que es muy perfeccionista él sabe muy bien lo que quiere y le llegó esa idea ahora en pandemia de tenía deseo de reunirse con sus amigos no podía porque estaba había toque de queda era muy complicado y le nació esta gran idea la plasmó en un papel me llamó quiero que tú interpretes este personaje nos reunimos armó el equipo entero nos trancamos en Juan Dolio en los estudios de Atlántica duramos un mes filmando allá en Juan Dolio y eso fue una locura y honestamente lo digo es creo que la película en la cual yo me he sentido más orgulloso de haber trabajado para mí honestamente ¿de todas las películas de tu estado? son muchas películas ¿cuántas películas tú has estado? no sé como actor como 50 películas 40 no sé yo no no llevo la no llevo la cuenta pero sí te puedo decir y como director ¿cuántas películas? creo que como 8 8 películas entonces esta es la película yo tenía mucho tiempo que no actuaba por estar dirigiendo por dirigir películas que también es otra pasión que me encanta pero tenía mucho tiempo que no actuaba tenía el hambre de actuar cuando David me brinda esta oportunidad yo me traté de comer ese guión traté de de meterme en su cabeza entender un poquito más el personaje tenía como mucha hambre de actuar loco y es impresionante el resultado de esta película es una película que me llena de muchísimo orgullo tienen que verla es una película que no es como siempre uno viene a promocionar una película de que no no vamos a apoyar sino dominicanos mira que de repente metimos el tema de la película porque te he hablado de eso y te veo a ti hablando de la película es grifarame porque que es bueno bandito es verdad tú te sientas a ver la película y literalmente cada dos minutos cada tres minutos es una sorpresa tras otra otra situación tras otra los secretos de cada uno de los personajes todos los actores tan fenomenales Nashla Luis José Germán Soraya Pina Joshua Wagner Elizabeth Chaín Isabel Spencer un gurupazo Richardson Díaz un grupo de actores maravillosos nos comprometemos nos compenetramos tanto y yo creo que esta es una de las películas que me hace sentir muy orgulloso de como está el cine dominicano hoy en día vayan a ver la cual es podemos decir entonces que ya estamos camino a un Oscar no 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 yo no no sé no no creo pero no nunca sabe pero si ya no esta trapo de película de que todos la vean al mismo tiempo a la misma parte esa película es buena es una locura no la vean mira lo que es y una que llama el que es Tene Tene una que se llama Memento pero fuiste tú que me recomendaste los otros días RRR y RRR y ese es buenísimo ese es buenísimo pero esa tiene una historia completa RRR es una película que lo que no me gusta es el musical del medio el segundo musical y ese fue el que ganó casi el Oscar no ese sí me gustó ese el segundo musical que tú la viste RRR claro claro el segundo musical no me gustó de esa película si se lo quitan de así gana entonces el el pero esa película de que todos la vean al mismo tiempo la misma parte todos juntos es diferente es diferente y que tiene que tener su público pero sí pero está buena mire no la vean sin cenar tampoco porque si la vean sin cenar se marean y no duermen y le da de todo esa película ok pero entonces ojalá y esa película sea considerada para premio Oscar uno nunca sabe uno nunca sabe pero pero sí te puedo decir que aunque no tenga ya el reconocimiento que debe de tener ya lo tiene para nosotros para mí yo entiendo que esa película te lo digo de corazón es decir yo he visto poca película incluso tú de las últimas cosas que yo he visto en Netflix en los últimos años es difícil encontrar una película como Cuarencena a ese nivel te lo digo de corazón vayan a verla está actualmente en los cines de República Dominicana están todos los cines del país vayan a verla y el público internacional que ve este programa el día que la quiera ver ¿cómo lo hace? yo me imagino que ya después que agote el círculo de los cines en República Dominicana me imagino que los productores van a tratar de ponerla en una de esas grandes plataformas eventualmente ya van a ver y si no en YouTube cuando la suba el dueño el dueño mira que yo lo arreglé al final dije el dueño sí pero véanla véanla Frank ¿y qué te apasiona más? ¿dirigir o actuar? actuar actuar me gusta más porque es como mi primer amor en las artes sí te digo que me está gustando dirigir cada vez más es mucho más demandante al principio estaba un poquito los nervios me ganaban me sentía muy inseguro en algunas tomas de decisiones como director pero ya yo entiendo que después de tantas películas ya me siento con mucho más seguridad me involucro mucho más me apasiona más pero si tú me pones a elegir entre una cosa y otra yo siempre voy a elegir la actuación porque la actuación no es que sea más simple es que cuando tú te estás adentrando en la psicología de un personaje ese proceso creativo contigo y el personaje eso es maravilloso maravilloso y con la interacción con otros actores es muy divertido es mi pasión cállese con el pollo cállese con el pollo cállese con el pollo o bandy y yo no daban unos ataques de risa durísimos este hombre es un problema trabajar con este hombre sí porque yo juego mucho porque este hombre azara entonces no te dejas concentrada hay uno que es nuevo en esto él no él está polivo él se sabe su manera pero uno que es nuevo concentrado ahí este de repente va él ya le ponía a entrar a la cámara y empezaba a hacerle mueca y empieza a hacer mueca y a joder vengo bandy por favor loco déjame concentrar coño qué difícil pero pero trabajar contigo es una es divertiría es chulo porque de verdad ya he trabajado contigo como entre películas creo que tres o cuatro cuatro y vienen más me dijeron por ahí que hay algo este año no te pica la mano desde anoche tengo ahí una comezón y tú me tienes que me hago así en la mesa y qué será qué será pues no es cuatro eso es deuda Frank entonces cómo uno aprende a ser director yo digo que tú puedes estudiar dirección de cine tú la estudias puedes estudiar en mi caso fue de una forma muy empírica yo siempre fui muy curioso con todo el mundo del cine y pasé por casi todos los departamentos gracias a Alfonso Rodríguez que me dio Alfonso me dio la mano pero no me dio la mano solamente como actor me dice sí pero tú también tienes que aprender lo que pasa detrás de cámara y desde pequeño desde que yo tenía 18, 19 años Alfonso empezó a afugiarme mira así se hace el sonido así se edita Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez me enseñó muchísimo pues tú le debes su carrera completamente si yo le debo a esa si yo le debo mi carrera y mi profesión pero tú no te imaginas que escala Alfonso fue el único que confió en mí al principio cuando se puso en el 13 ahí que en los del barrio ciudad nueva pero antes de eso ya yo había hecho un paraíso un asalto en la link con la olla él confió en ti él confió en mí él vio el hambre que yo tenía por actuar vio algo que ni siquiera yo veía y después de que me dio la primera oportunidad como actor no solamente me brindó la carrera y enseñar a hacerla que cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar y que formalmente la actuación todo lo que yo fui a estudiar ya él me lo había enseñado eso repercutió muy fuerte en mí porque digo caramba este tipo de verdad sabe su vaina este tipo de verdad hizo un trabajo maravilloso conmigo porque después de yo haber estado trabajando profesionalmente cuando voy a estudiar entonces la carrera en los Estados Unidos yo voy que me explican exactamente la misma fórmula de Alfonso él tiene un estilo él es muy muy profesional en lo que hace y fue una grata sorpresa el saber que se me hizo mucho más fácil vamos a decir mis estudios porque ya tenía una zapata profesional con él y también con el tema de la dirección entonces te cuento dirigir tú lo puedes estudiar cualquier lado hasta por internet pero yo soy de lo que cree que la práctica es lo que hace es lo que hace la profesión yo creo que la misma práctica es como todo en la vida si tú no te metes al terreno es muy fácil tú estás atrás sentado en la grava pero métete al play echa el play y tú entiendes así haciendo yo entiendo que es como se aprende de verdad yo todavía me considero un estudiante de ambas carreras de la dirección y de la actuación yo siento que estoy todavía yo tengo 45 años estoy joven para mí yo me considero joven y sé que todavía me faltan muchísimas cosas para aprender mi capacidad de asombro está intacta es si yo me sigo sorprendiendo de muchísimas vainas me sigue apasionando como van todavía me convuelve ¿cuál es tu género de cine favorito? el que le gusta a Panchi a mí es no sé cómo se llama le dicen dramedy que es como una mezcla de drama y comedia me gusta mucho el dramedy porque tú tienes lo mejor de los dos mundos la dos cara del teatro como quien dice tiene el drama tiene la seriedad pero también tiene el desahogo y la parte fresca incluso trato de hacer eso en mis películas que si hay una parte dramática tiene que haber un desahogo sí es cómico aunque tenga un mensaje o no la película debe de tener siempre su comedia porque para mí la comedia es el género por excelencia pero no solamente comedia la comedia es el género por excelencia en el mundo entero la comedia es lo que más se consume en el mundo entero del cine es lo que mantiene la industria fílmica del mundo activa si tú te vas a ver los números es impresionante incluso no necesariamente tiene que ser comedia por ejemplo tú te vas a una película de mar de cualquier película que jueves y tiene una parte cómica siempre tienen su parte cómica que es el desahogo de la historia hasta en la película de acción de guerra siempre hay un tipo que tiene la carga cómica y su personaje está enfocado hacia eso por más compleja que sea una película puede ser de misterio de terror del drama más grande y la asignan a alguien la parte del entretenimiento es tuya cógela yo me sorprendí que en los transformers en los transformers hay un transformito chiquito que es el que agarran que le rompen un pie a cada rato y le sacan un ojo que ese tiene la carga cómica esa es la parte cómica de los robots en todo en todo en todo tiene que haber un desahogo cómico me atrevo a decir porque pero pero que es así la coordinadora del programa la segunda coordinadora del programa porque la primera es Chita Olga Rodríguez Puchi ven acá Puchi ven porque yo quiero que yo quiero que no no todavía usted no Chita queda esa ya Chita ya está no 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 estoy aquí con Puchi si tú tendrías que decirle algo a Puchi que ella es muy buena actriz ella se ha preparado y todo pero todavía no le han dado la oportunidad y si tú tendrías que darle algún consejo ¿cuál sería? lo primero es que ya empezamos mal porque todo el mundo piensa que hay que darle una oportunidad no 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 yo soy de los que creen que las oportunidades uno se las hace no no yo no soy de los que creen que a mí que yo exijo eso es una de las cosas grandes que pasa en República Dominicana en todos los ámbitos en la política en las profesiones tú terminas de medicina o terminas como abogado tú quieres que estés en la mejor tú ya tú te graduaste tú quieres estar en la mejor firma de abogado no yo siento que eso también es muy muy de nosotros los dominicanos que nos sentimos como muy merecedores de las cosas yo creo que uno debe de abrirse las oportunidades uno debe de hacerlas uno debe de te dan las herramientas ya que tú la tienes busca la forma de abrirte tú mismo el camino porque al final de cuentas esto es una carrera de rechazos donde nadie te va a abrir las puertas al final de cuentas eres tú que tienes que incluso hasta hacer tú misma tu puerta montarle su cerradura y después abrirla tú misma eso yo creo que es una de las primeras actitudes que uno debe de tener muy buena y aprender que cuando uno está en esta profesión lo más importante es entender que el rechazo y el sacrificio es la parte más importante de la profesión no es cuando te dan el personaje si tú no si te dan el personaje y tú no has pasado por eso si te dan el personaje y tú no has pasado por ese sacrificio por ese rechazo por esa vamos a intentarlo de nuevo por esas caídas cuando te den la oportunidad tú la vas a valorar de otra forma y de esa forma en que yo entiendo que tú vas a respetar un poquito más tu profesión pero tú no me lo pediste fue el que lo pidió si no pero yo lo tenía para el final incluso yo le iba a decir o Andy que me pusiera a hacer una escena hasta de un perrosón con usted porque se han acertado tan perroso vamos a trabajar Lima Limón Casting allá Angie sí sí Angie aquí te mandamos una para allá ahí va mira vamos a ponerla vamos a ponerla sí sí esa es la verdad gracias Puchi gracias para colaboración Puchi es la verdadera coordinadora del programa y Olga es una persona que lo digo de corazón súper disciplinada siempre consciente sí él no hace nada la que lo hace todo es ella en eso tiene razón salud ahora sí Chita venga para que se me está acabando el vino venga que me está acabando el vino venga flaco encángese usted ahí Dios mío venga ahora venga aprovecha ven Chita Juje ven que se me está acabando el vino que estamos estamos aquí se me está poniendo el vino porque esta es que falaco pero usted no ha puesto la toca yo me estoy sacando el vino entonces déjame servirle oye toma toma no deja la copa que te lleve para allá chita tú tienes muchos seguidores yo me imagino que a ti la gente te tiene que tener ay Dios mío estos seguidores me tienen grave es que yo sé pero ahora con esta entrevista tú de pura tú de pura mira como un brujal así no es que yo estoy sirviendo a la buena no dale mi amor y ven siéntate aquí ven siéntate aquí yo quería hacerle una entrevista dime mi amor yo quería hablar con él porque estaba emocionada desde que ya pero tú me tienes mala porque porque no está bien hable con él ya mire usted tiene un minuto lo hago que un lío no no tengo la la dicha de no tener esposa ay Dios mío qué error ha cometido bueno Panchi qué error usted ha cometido agarra ahí que vamos a brindar por nuestra unión hoy que Dios que Dios proteja bueno Piqué llegó tu Shakira bueno todo el mundo ahí entre cámaras demuéstrame el amor vamos a hacer una escena no 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 escena no no que yo voy a hacer una escena de amor espérate voy a hacer una escena de amor porque yo siempre he querido estar en una novela de televisión no 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 usted me usted me yo siempre he querido estar en una escena de amor así romántica ajá como que yo voy llegando así tú sabes que yo tengo una canción que se llama llévame el último nivel ella canta ella canta también yo soy cantante sí la Dios vamos como la Tusa entonces limpia ahí se enreda no 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 entonces yo quería yo me había como imaginado es el refrán de campesino tuyo yo me había imaginado una escena con él así como que yo vengo llegando de mi casa tú sabes y él me dice mi amor cociname algo y yo mi amor así te voy a cocinar algo y él encantado así como con belleza me dice sí amor bésame chita chita graba el baile chita espérate mira yo no no mira lo que pasa mira lo que pasa no espérate está bien de que yo ando buscando views pero eso no está en el guión por si acaso espérate dime lo vamos a gritar por este chita mira lo que pasa mira lo que pasa mira lo que pasa ese hombre ha besado a una mujer no 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 yo estoy ahora mismo en una etapa de mi carrera como director de cine recuerda que el director de cine nunca puede tener contacto con ninguna de las actrices es que yo no voy a jugar no 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 eso es una ley es una ley eso no no es eso oye eso chita oye eso chita yo no soy actriz yo no soy actriz yo no soy actriz yo soy cantante tú dices ah no eso fue que me besó una cantante una cantante ahí vamos a hacerle no 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 tú le agarras la mano le dices no tranquila tranquila como tú estás tu novio vino está aquí él no tiene problema yo chita no me ponen eso chita no me ponen eso acaso acaso acabo de llegar a la casa ajá ahí tengo unos plátanos blandando ahí en alguna paila yo esperaba que llegara no hay sentimiento pero tenemos que hacerlo lo más real posible no es verdad entonces vamos a tratar de sentirlo ok pégame la nariz de aquí ok ay Dios mío hasta me van a cansar no lo hagas no lo hagas yo esperaba que estuvieras aquí mi amor vamos a brindar por este gran momento vamos a beber un vinito tranquilo así que yo te voy a socinar pero Frank hablando de todo y todo pero una actuación una actuación usted no se ha besado en actuaciones hablando ya de claro sí muchísimas veces de cuál es cuál es el secreto de hasta con un hombre hasta con claro en Jaque Mate yo con Adrián más claro yo hacía de un de un homosexual muy buena esa película Jaque Mate oye yo di esa película eso debe llevar a un Oscar esa película oye yo vi esa película y yo nada más decía me encantó yo nada más decía Dios mío ya no entiendo yo no entiendo 26 años sí pero ya no yo nada más decía adiós te acogió lucha en esta selva chiste no porque la sangre lleva forzada ¿qué no te pasa? yo pensaba que era más joven no a la gente me dice hoy 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 a ti te gusta y no pero esperate yo no no tú te ves a tu edad gracias te vemos pero yo quiero hacer la escena espérate espérate no no tú no quieres hacer eso tú lo que quieres que yo te doy un beso ven echar pa acá ya vamos a salir de ti ay 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 si si a ver y ahí es una suda ahí así duro está ahí ahí le pago la nariz adelante ok ¿cómo es la escena? ¿cómo es? tienes que decirme mi amor mi amor en este día de hoy en este día de hoy quiero brindar por nuestra unión quiero brindar por nuestra unión qué vaina del diablo y he decidido y he decidido casarme contigo yo nunca volvería a decir eso dilo como quieras es que ni siquiera actúas es que yo no me quiero casarme nunca hablan de otras cosas no le preocupes no le preocupes de matrimonio en un día como hoy en un día como hoy vamos a a bebé no te viví por san valentín por san valentín y a cenar ya está bien ay qué lindo ok salud mi amor salud 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 ¿Te gusta la comida? ¿El chivo? Me gusta mucho, me gusta el chivo ¿Qué más? ¿El conejo? No, el conejo sí me gusta Pero yo creo que el conejo más A mí me gustan mucho los cortes de carne Estoy bajando un poquito la carne roja ¿Por qué? Coño, qué raro De un chuleo hablar de carne roja Yo no te entendí No, no, peor Hablamos de chivo Hablamos de chileo Mira Yo estoy contigo en eso de no casarnos Pero Pero uno nunca sabe Pero uno nunca sabe Porque podríamos Qué sé yo Y no estar en una playa Tú y yo Es más fácil Se gata menos Ese hombre es comprometido Él tiene su esposa No, él es casado Pero no importa La esposa sabe Que estamos haciendo una actuación La esposa está clara de todo Y además yo soy amiga de ella Yo soy amiga de ella Y hacemos ¿Qué? No, no, no Lo que pasa es que La coordinadora me dice Que no diga eso Pero yo me estoy desayunando ahora Pero la gente Yo me estoy desayunando ahora Pero la gente Que yo estaba haciendo tri Y no lo sabía En menos tres Ahora te Pero mira Yo Pero te has hecho Su cosita ¿Verdad, Fran? Guillao Yo ya estoy quitado ¿Por qué te quitaste? Yo estoy ya No, espérate Él no lo negó Es por gravedad Ay, lo band Espérate ya Dije que no tiene fuerza Ay, Dios mío No, ya yo es por gravedad Que lo estoy haciendo, band Claro que tiene fuerza Óyeme ¿Tú sabes cómo es? No, no, no ¿Tú sabes cómo es por gravedad? No, no, no ¿Tú sabes cómo es por gravedad? Ah, sí No, no, no No hay ¿Por qué? Te voy a decir por qué Con todo y que Tú sabes Que yo soy chita Y soy una Eh Franperoso Viene de generación Tiene que acercarse Al micrófono Un chimpa Que se puede escuchar No, pero es de Diayana Me acercas No, porque Y yo puedo Así Tú también Es por gravedad Yo puedo Sí Es por gravedad Ok Mira No existe Ningún Actor Aquí en República Dominicana Que se le pega A Franperoso Porque tiene De generación en generación Haciendo una trayectoria Que linda Te quiero Te quiero Una trayectoria Que yo me acuerdo Desde el colegio Ay Fran te tiró No, porque es verdad Yo decía Tú sabes Tú sabes Que yo decía Ay Te quiero Viejito Ay Coño ya Ay Ay No Chita Gracias Chita No, no Chita Si no Que yo lo vi tan bonito Yo decía Dios mío Yo voy a poner Potalita En la cosa Porque uno se imagina Oye Te potalitaron Ya Te potalitaron Es que uno se imagina De que Así De que uno Sé que uno Siempre se imagina De que uno Sí, uno como que Lo ilusionaba Sí, sí, sí Gracias Chita Gracias Chita Gracias Y gracias por el beso Mi amor Muy bonita Tu boca ¿Por qué? No, no Pero no iba Él ¿Eso no iba? Te veo por el otro Mi amor Señor Y ese COVID Que te ha encendido Y el COVID Encendido Todo por los dioses De Love You Salud Que si fuera Ay, ay, ay Efra Dime Actualmente Usted está Soltero Por decisión Personal Por salud Emocional Por Sugerencia De mis médicos Y porque No funcionó Mi última relación Y porque Necesito tener Un tiempo De Conmigo De duelo Vamos a decir Cumplir Con ese Proceso Y Nunca lo había hecho Yo tenía Entre relación Y relación Más de 10 años Teniendo una relación Tras otra Una relación Tras otra No No quería El orgullo Vamos a decir Ese macho Que vive en mí Ese ego No me permitía Entender La soledad Que es una de las cosas Más maravillosas Que hay en el mundo Le tenía terror Y miedo A la soledad Y siempre Muchas veces Me metía En relaciones Que tal vez No eran las más convenientes Pero por mis necesidades Emocionales Muchas veces No podía Llevar una relación Bien Entonces Tomé la decisión De quedarme Un tiempo solo Y no hay que encontrar La persona correcta Porque yo he tenido La persona correcta En mi vida Yo he tenido Personas maravillosas En mi vida Todas las personas Que yo he tenido La dicha De haberme compartido Con ellas O haber podido compartir Yo entiendo Que yo soy un hombre Muy afortunado De haber tenido Vamos a decir La aceptación En esos corazones Porque son mujeres Maravillosamente especiales Mujeres muy nobles Que siempre se preocuparon Por mí Me cuidaron Me amaron Estuvieron siempre Ahí conmigo Mujeres con cualidades Maravillosas Todas Pero al final de cuentas Cada quien es diferente Y las cosas no funcionaron Y tampoco es que No vamos a volver Por eso Pero sí te digo Que es muy importante Y muy saludable Lo que estoy haciendo Es recomendado Por mi psiquiatra La doctora Chies Que me dice Me dice Frank, Panchi De verdad Quédate tranquilo Un tiempo Y entonces Lo que estoy haciendo Es maravilloso En mi vida Porque le estoy dedicando Mucho más tiempo A mi hijo Le estoy dedicando Mucho más tiempo A mi madre Que ella está viejita A mi padre Y a mis amigos Y hacer las cosas Que yo regularmente Hacía con una compañera Ahora lo estoy haciendo solo Y es un poquito difícil Al principio Pero es muy saludable Porque se ven los resultados ¿Qué tiempo tienes solo ya? Ocho días ¡Tira! Es mentira Ocho días Los nueve días Se cumplen mañana Mañana son los nueve Del último entierro Del último entierro No, no, no Cabo de vela No, no Tengo ya Tengo ya Me atrevo a decir Casi seis meses Meses No sé Entonces He visto que tus relaciones Son muy cortas No todas ¿Cuál ha sido la maduradera? Yo tengo Bueno La más longeva Me atrevo a decir Que yo creo que fue Con Denise O Shara No sé Cuatro años Cuatro años Lo que pasa es que el señor Era un niño Una gente puede vivir Una vida en un mes Y más si tú eres una persona Intensa y aventurera Y loca Y chula Y divertida Intensa como yo Y si en un mes Conmigo Dios te sacó el bofe Vámonos para aquí Vámonos a brincar Vamos a tirarnos por ese río Vámonos a brincar Para acá Vámonos para allá Vámonos de viaje ¿No entiendes? Ahí, ahí, ahí Y entonces muchas veces Lo que tú puedes hacer En un año o dos Hay parejas que duran Veinte años Y no lo hacen Lo que yo hacía En un mes o dos meses Con una de mis parejas Entonces el tiempo El tiempo es algo Vamos a decir Sí, siento que Que el tiempo Para definir Las relaciones Fue el necesario Que creo que Más de tres meses Seis meses Un año Para tú definir Si tú y esa persona Son compatibles Nunca puedes tomar Una decisión Ni de casarte Ni de definir Una relación Cuando tú estás enamorado Es peligrosísimo Cuando ya Tú estás enamorado No tomé decisiones Quédate tranquilito Enamorado Después que se calmen Las aguas Que ya Tú entiendas Tú entiendes Que no es una cuestión De desamor Sino que ya se calmen Todos esos químicos En el cerebro Esa oxitocina La dopamina Cuando ya tú se calmen Tú empiezas a ver La persona Con el color que tiene Ya no hay pretensiones Nadie está pretendiendo Vamos a decir Agradar a la otra persona Si no Yo soy así Tú eres así Ahí se empiezan A ver los colores Entonces ahí tú Tomas la decisión Si sigues o no En una relación Y ahora mismo Me siento Que estoy en un proceso Muy vulnerable Me atrevo a decir Pero fuerte a la vez Vulnerable Porque sé Que mi mayor error Ha sido El querer Empezar una relación Con alguien Solamente tal vez Con una de las cualidades Que yo valoro En una persona Cuando tienen que haber Mínimo cinco cualidades Que sean de verdad Sólidas Para tú poder mantener Hacer una familia O mantener una relación ¿Cuál es esa cualidad? Son muchas Mira Por ejemplo Una que tú Valores familiares Que tú exiges Como esa persona Es que Cómo valora a su familia La parte financiera La Vamos a decir El amor El sexo Importantísimo Su filosofía de vida Cómo piensa Pero lo más importante La comunicación La tolerancia La paciencia Y cómo esa persona Me atrevo a decir Cómo esa persona Si sabe pelear No pelear Y que de luchar Por la otra persona No, no Cuando tú estás discutiendo Un debate Eso para mí Es muy importante En una relación Porque todas las relaciones Tú vas a tener una discusión ¿Tú eres de posibilidad a la goja? Claro que sí Te estás haciendo muchas sombras Sí Y ahí Mira Que cuando tú tienes Pero que estoy incómoda Sí Pues quítate Porque tú tienes El pelo bueno No, yo tengo un pajón Pero El pelo bueno Tú también Pero Pero Óyeme Óyeme Es importante eso La Cuando tú estás discutiendo Con una persona Ahí tú te das cuenta Si Si esa persona Tiene la madurez De Vamos a decir De llevar un debate Si es una persona Que sabe admitir su error Si se ha equivocado Si es una persona Que tiene la capacidad De pedir perdón Y también Saber ser perdonado Son muchos factores Que se ponen en juego Cuando tú discutes Con una persona Y para mí Es muy importante Que esa mujer Que esté conmigo Sepa pelear Pero Cuando sepa pelear Es que cuando Cuando haya un Cuando pase algo injusto Cuando pase algo Que no te gusta Cualquier cosa insignificante Que no botaste la basura Como tú le hablas A la persona Como esa persona Se te acerca Como te exige Que no sea de una forma Controladora O manipuladora Tú entiendes Que no sea Que no te quieras victimizar Que tú tengas un Vamos a decir Que tú lo hagas con amor Mira mi amor No es que te lo he dicho Tres veces Porque tú siempre Dejas eso ahí No, no Mira yo creo que La habitación Está más bonita Si tú sacas La funda del zafá Con un ejemplo Es hasta como Como la calidad De comunicación Influye mucho Tú eres muy exigente En una relación Antes no Ahora sí Ahora sí Ahora me considero Mucho más exigente Yo ahora mismo No quiero acercar A mi vida Mujeres que Nada más son bonitas ¿Te entiendes? O mujeres que Que no tengan mucho Que aportarle a mi vida Porque no es que yo me siento Yo me estoy valorando más ¿Te entiendes? Me estoy tomando Más tiempo en mí Siempre lo he hecho Yo he sido un poquito Egoísta A veces Con algunas de mis cosas Y he sido muy exigente También Y he sido demasiado fuerte Y prepotente En muchas ocasiones Y celoso Y controlador Y Todas esas cualidades negativas Pero llega un momento En el cual ¿Te dices celoso? No, no Pero yo soy muy manipulable ¿Manipulable? ¿O manipulador? ¿Codependiente? No, manipulable Es decir Me manipulan fácil Yo soy muy codependiente Yo entiendo que puedo cambiar A la otra persona ¿Te entiendes? Había cometido el mismo error En casi todas las relaciones Y terminaba sufriendo Y sufriendo Y sufriendo Porque al final de cuentas Mi naturaleza Me defiende Y me dice Loco Pero así no ¿Tú entiendes? Tú aguanta Y aguanta Y aguanta Y permiso Y da permiso Y da permiso Y no importa Como pareja ¿Qué error Tú entiendes Que tú tienes Como pareja? O sea Que tú digas Este es un error Que yo reconozco Que yo tengo Y que a lo mejor Este error Tengo que trabajar En ello Porque ha sido El error constante O mi condición Que puede traducirse En error Permanente Que me ha hecho Terminar Con la mayoría De las relaciones Buenas Que tú dijiste Que tenía En un principio Yo he sido Muy Llevo un momento Que no soy Muy afectivo Llevo una vida Vamos a decir No he sido Muy afectivo Eso es Como seco Es seco No he sido Un hombre muy detallista Considero también Mis inseguridades He sido Una persona Muy insegura Por muchos años Sin entrar Por qué Que tú no naces Así Sino las mismas Condiciones de vida Y las mismas experiencias Te van haciendo Esa persona Y es por eso Porque elegía Tal vez En mi infancia Y mi adolescencia No elegía Las personas correctas Esas personas Me fueron Muchas veces infieles Eso generaba Una duda Y una inseguridad Constante Dolía demasiado En mí Porque yo recuerdo Que al principio Yo no me decía Yo quiero casar Una vez Quiero tener Una esposa O sea La ilusión infantil Y eso me Me acondicionó Por muchos años Me hizo una persona Extremadamente insegura Celosa Ehh Afectivo Eres celoso Yo entiendo Que fui muy celoso Hace que tiempo No Yo tengo Cuatro años Tres años Cuatro años Que no he vuelto A practicar eso Celos De qué tipo No Celotipias Celotipias a nivel De Traumas de infancia Eso que te digo Traumas de mi infancia Y de mi adolescencia Y de mi adolescencia Yo llevaba a esa persona Tú entiendes Por mis inseguridades Yo llevaba a esa persona A cometer esos errores Te voy a decir Pero Aparte de las inseguridades Que no es mi mayor problema En la relación Yo creo que es Que yo Me acostumbro Como muy Rápido Yo tengo una Yo tengo dos cosas Por ejemplo A mí una de las cosas Que más me gusta Como te mencionaba anteriormente Es no hacer nada Como mi vida es muy activa Siempre tengo cosas que hacer Siempre estoy haciendo algo Siempre tengo Una movida Un trabajo Que me voy de viaje Que tengo una entrevista Que una película Que una cosa Yo siento Que una premiere Que uno premio Siempre tengo Una actividad Aparte de la familia Que tengo un bautizo Que es el cumpleaños De mi hermano Que es los sobrinos Siempre estoy haciendo algo Cuando yo no estoy Haciendo nada De verdad Yo no quiero hacer nada Yo me quiero Trancar en mi habitación A ver Netflix A mí el tiempo de ocio Y no tener que hacer nada Es una de mis cosas favoritas Yo soy así Entonces Muchas veces He tenido relaciones Con personas Que hay 15 16 17 años Más jóvenes que yo Que están en plena juventud Que lo que quieren Estar en calle Que lo que quieren Ir para una discoteca Que lo que quieren Estar saliendo Yo quemé Esa etapa Hace muchos años Entonces cuando yo Fuerte al fin Digo yo no Yo no quiero salir Ve tú No que es contigo Que yo quiero salir No pero ve tú Llámate a una amiga Ten dinero Haz lo que tú quieras hacer Y ahí entonces Empiezan los conflictos Muchas veces Eso ha sido muy repetitivo Que yo no Muchas veces No he querido Como integrarme mucho En tener una vida social Mucho con las parejas Pero también es por el trauma De que como uno Es figura pública Que a veces Cuando tú salías Antes Ya no tanto Que te reconocían Tanto en la calle Que estaban muy pendientes Que si tú estabas saliendo Con Denis Quiñones Que si tú estabas con fulana Que si estabas Que tú salías Hasta en la prensa Ah mira Fran se divorció Que Fran se casó Que había como mucho interés En la noticia Con eso Yo recuerdo Que con el tema De Denis Quiñones Eso fue caótico Y yo recuerdo Que después De ese proceso Yo Yo dije No Yo más nunca Le vuelvo a decir a nadie Que yo voy a tener Una relación No quiero No me interesa Y esa vaina Como que también Me hizo El tratar De proteger mucho A la persona Con la cual Yo estoy compartiendo Después de mi divorcio Con Dominique Es muy difícil Que tú me hayas visto A mi Que mira Con una relación Públicamente Que yo salí En un sitio En una revitaola O algo Porque yo he tratado De no volver A involucrar A una persona En eso Y eso Mi última relación Duró cuatro años ¿Cuál fue la última? En la de ahora Que yo terminé Hace como un mes Cuatro años Y nadie nunca sabía Que yo estaba Y en los últimos cuatro años Es decir Yo tengo seis años Dirigiendo películas Y yo tenía Acaba de tener una relación De cuatro años Cuatro años Maravillosos Nadie supo nunca Que yo tenía una relación No O sea Esta relación Que tú acabas de terminar Hace un mes De cuatro años ¿Por qué tú Lo dices así Tan frío Como que Si pasaran Como si hiciera Ya un año No 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 Porque nosotros Duramos tres Después terminamos Duramos un año Separados Ahí fue que yo Empecé Con el proceso Del duelo Con mi doctora Y después Volví Entré en una depresión Yo sufro de ansiedad Y entré en una depresión Y volví Y de esa persona Me buscó Y yo volví Y cedí Pensando como que El tiempo Iba a arreglar las cosas Lo hizo por un tiempo Pero al final de cuentas La esencia de la persona Siempre está ahí De ambos Y cuando tú no eres Compatible con una persona Yo entiendo Que lo más inteligente Que uno puede hacer Es dejarse Y tratar de buscar La felicidad En otra persona ¿Tú entiendes? En el caso De Denise Quiñones ¿Por qué fue Que terminaron? Denise y yo Honestamente Yo creo que el dinero Influyó mucho Mis inseguridades Yo estaba muy destruido Emocionalmente Económicamente Tú no te imaginas Lo que afecta A la parte económica En un matrimonio Es el 80% De todo el divorcio En el mundo Y yo estaba En una situación Que no había No había empezado La ley de cine Y la ley de cine Duró en el congreso Casi dos años Antes de que saliera Y yo tenía la esperanza Y yo había sacado Un apartamentico Donde yo vivíamos Mi primera casa Y eso fue En un lapso De seis meses Hubo La crisis No recuerdo Si fue la del 2008 No recuerdo Que fue una crisis Hipotecaria Que los precios Los intereses Subieron a una cosa Abismal Que yo pagaba 20 mil pesos Y terminé pagando 60 por el mismo ¿Tú entiendes? Donde yo estaba Económicamente destruido Y nominaba Premio famoso ¿Tú entiendes? Ah, Frank Perozo Y Denise Quiñones Pero yo traje Yo traje a Denise A República Dominicana A vivir Yo me sentía En una película Yo me sentía Con la obligación De ¿Cómo se llama? De uno Prover Como hombre Y me estaba Autoflagelando Cuestión de que Mi papá Me tenía que regalar Ten 10 mil pesos Ten 20 mil pesos Para que eche gasolina Mira 5 mil pesos Para que resuelva aquí Y eso fue destruyendo Mi seguridad Como hombre Me fue destruyendo Con ella A un punto tal Donde yo decía Mierda Esta tipa me va a dejar Me va a dejar Porque no tengo Ni con que llenar la nevera Y esa tipa Estaba en Puerto Rico Que había terminado Una relación Con René De calle 13 Residente Un tipo Con todos los cuartos Del mundo Todo el dinero Del mundo Y viene a meterse Con un dominicano Actor A dormir En una cama En una habitación Con un colchón En el piso Que ni siquiera Un juego de habitación Teníamos Literalmente Y esa vaina A mí en lo personal Me En el subconsciente Me iba afectando Mucho como hombre Porque no podía proveer Y empezaron a nacer Unas inseguridades Del carajo Yo creo que la parte Económica Empezaron a florecer Todas esas Vamos a decir Inseguridades en mí Y esa Y empezaron a nacer Esos conflictos Entre pareja Traté de ayudarla Lo más que yo pude En su profesión Ella siempre Muy buena mujer Excepcional Pero no era el momento De nosotros Vamos a decir No era el momento De yo estar junto Y yo encontré Mi felicidad después De ella Y ella encontró La felicidad también Después de mí Luego de Denise ¿Con quién? ¿Con Dominique? Con Dominique Cuando me casé Con Dominique Con Dominique Y ese fue El amor de mi vida Yo sigo enamorado De Dominique Dominique es una Gran mujer Una empresaria Del turismo En la República Dominicana Con unos valores Impresionante Una familia Maravillosa ¿Qué te digo? Que es Para mí Una de las mejores Experiencias Que yo he tenido En mi vida Pero ambos sabemos Que tomamos la decisión De casarnos muy rápido No nos hayan conocido Te conocí hoy A los seis meses Nos casamos Porque fue muy eufórico Fue muy pasional Teníamos los dos La misma necesidad ¿Tú entiendes? Pero es una de las relaciones Más lindas Que yo he tenido En mi vida Y de la cual Yo voy a estar más agradecido ¿Tú tuviste algún romance Con Nashla? ¿Una relación? Sí Pero hace muchos años Ella era una niña Cuando estaba empezando Su carrera Para mí Nashla fue una de las personas Bueno Sigue siendo Nashla primero fue una amiga Y sigue siendo una amiga Yo nunca la voy a catalogar Como mi pareja ¿No entiendes? Porque tuvimos Tuvimos una relación Vamos a decir Intermitente Adolescente Joven Niño ¿Tú entiendes? No teníamos nada en la cabeza Ninguno de los dos Pero la fuerza Por el amor A la profesión El amor A la carrera El hambre que teníamos Los dos Por hacerlo En cada uno En su área Nos retroalimentaba muchísimo Que no era algo Ni siquiera sexual No era algo Ni siquiera romántico Era algo De amigos Lo que hoy somos Hoy en día Y yo he tenido La dicha De desarrollar Con esa jovencita Con Nashla Una de las relaciones Más sólidas Que hay en el medio De amigos Y me atrevo a decir Que es una de las más sanas Que yo he tenido En mi vida En mi vida profesional Yo creo que es la más sana Que yo he tenido Mi relación con Nashla O sea Tiba tiene un problema Me llama Somos confidentes Muchísimas cosas Más cosas Tú me hablas ahorita De frustraciones Que uno arrastra De la juventud En el caso tuyo ¿Cómo fue tu infancia? Yo creo que es la época Más linda De mi vida Lo que pasa es que Cuando yo te hablo De De Todo el Cuando tú naces Que dicen que tú Vienes como una pizarra En blanco Blablabla Sí, es cierto Tú vienes Muy impermeable Tú vienes muy Como una esponja Absorbiendo Yo siento que mi infancia Me define Mi Mi crianza Es El mayor regalo Que me han dado Mis padres Y mis abuelos Pero sí siento Y creo Que Que es un arma De doble filo ¿Por qué? Porque Yo he pasado De los 45 años De mi vida Posiblemente La mitad De esos 45 años Tratando de Reeducarme Otra vez De Cosas Que Por el mismo amor Que muchas veces Te tienen los padres Y te tienen tus padres Te inyectan A través de sus Inseguridades Te crean Tus propias Inseguridades Y los temores De ellos Terminan siendo Los temores Tuyos Y trato de Mantenérmelo Más Fiel A ese niño ¿Tú entiendes? A esa chercha A ese adolescente Que vive jugando En la vida Libre Llevándose el mundo Por delante Ahora lo estoy haciendo Igual pero con un poquito Más de conciencia A mí A mi salud A la del otro ¿Tú entiendes? Tengo un poquito Más de conciencia Pero sí Mi infancia Yo siento que define Define casi un 90% De lo que yo soy ¿Y tu papá? ¿Tu mamá? Me dije que están vivos Son mis dos personas Favoritas en el mundo Mi papá es un gran médico Una persona con unos valores Impresionantes Un hombre muy tradicionalista Muy divertido Yo creo que la parte De contar historias Y la chercha Yo se la debo a él Porque es un hombre Que cada vez que Tiene algo que decir Siempre te lo dice De una forma sana Educativa Y divertida También es un hombre Muy disciplinado Nunca le tuvo miedo Al trabajo Supe Le encantaba Le encanta Estudiar Leer Le apasiona la vida Viajar Yo edredé Esa pasión Por la vida Que tiene mi padre Y mi madre Por igual La parte artística Mi mamá Es pintora Escultora Una mujer Una mujer Que se dedicó A criar Estos tres muchachos Sola Ellos se divorciaron Yo joven Pero nunca sentí La ausencia De mi padre Mi papá siempre Estaba en la casa Nunca se divorciaron No estaban juntos Pero siempre estaba presente Yo nunca sentí Que no tuve Que a mi papá Y a mi mamá Pero si Si a través de ella Heredé Yo creo que toda la parte Artística Ella es una mujer Muy creativa Tiene una personalidad Muy adictiva Cuando le coge con algo Hasta que no lo logra Tú entiendes No lo suelta Es decir Yo creo que yo soy Una mezcla 50% De cada uno 50 50 mami 50 papi Cuando se Perdón 40 mami 40 papi Y ese 20% De mis amigos Los amigos Me han definido También mi vida Todos mis amigos Principalmente Los de Santiago Esos son los que Me han hecho A mi Me apoyaron En mi decisión Como actor Esa fue una persona Que siempre estuvieron ahí Que todavía están ahí Mis amigos Mis verdaderos amigos Son 11 En total 11 ¿Lo tienes contado? Si Tenemos un grupo Se llama Los Manitos Y nosotros tenemos Un grupo Desde hace más de 35 años Desde el noviembre Nos conocemos Y todavía Estamos en coro Todos los días Juntos Todos los fines de semana Esas son las gente Que siempre están ahí Los que no te juzgan Los que te aceptan Como tú eres Los verdaderos Ciudadanos De tu vida Cuando se apagan Las luces Arroncada como un perro ¿Quién es Fran Peroso? Cuando se apagan Las luces Yo creo que yo soy Lo mismo Que yo he enseñado Yo no Me considero Un hombre Pretencioso Pretendo ser Lo que no soy Yo soy yo Lo mismo que tuve En la calle Cuando tu me vas En un supermercado Cuando tu estás actuando En una película Cuando yo estoy sentado Con mis padres Cuando yo estoy compartiendo Con mi pareja En la intimidad En todo Yo soy yo Ese mismo Yo no Yo no cambio Eso Para cambiar Me pagan Y eso Me lo pagan muy bien Como actor Para yo jugar Un personaje Pero yo trato De ser lo más fiel A quien yo soy Como hombre Y Y ese soy yo Yo no Lo mismo que tuve Ahí Lo mismo que ustedes También Eso es lo que yo soy ¿Qué mejoraría de ti? Todo Y nada Yo creo que Mejorar Es Primero identificar Que es lo principal Identificar La enfermedad El problema El conflicto Eso que te atormenta Eso que te define Como una mala persona O eso que puede herir A otra persona Identificarlo Y Y trabajarlo Para una conveniencia A la otra Si es una conveniencia tuya Hacer conciencia De eso Pero yo entiendo Que eso es un cambio Opcional Eso es Eso Uno Te debe de nacer Muy de adentro Tiene que nacer De ti No porque te lo digan O porque te lo expliquen O porque lo viste En un libro O por cualquier cosa Yo creo que eso es algo Muy Muy de uno Ese cambio Debe de nacer siempre De interno Hacia lo externo ¿Qué consejo Tú mismo Te darías No piense tanto Coge lo más suave Y Y siempre va a estar bien Siempre todo va a estar bien Y La ansiedad A veces yo Es una enfermedad Que A veces me gana Me ha llevado A la depresión Muchas veces Yo me quisiera Abrazar a veces Como un niño Y Y calmarme Y Decime A mi mismo Como Eh Loco Repira Cálmate Que al final Todo va a estar bien Eso es lo más honesto Yo te puedo decir ¿Y cómo tú me definirías La vida? ¿Qué significa para ti? Si te digo que es Un regalo Me sonaría un poquito Cliché Pero para mí La vida Es algo tan grande Y tan indefinible Que muchas veces Pasamos por ella Pensando en todo Menos en ella Y es Tan enorme Y tan grande Y tan maravillosa Y tan Tan chula Que Que no nos damos cuenta Que de verdad Es la cosa Más valiosa Donde el tiempo pasa Rapidísimo Y que tú tienes que hacer De ella Lo más que tú puedas No dice Como decía Facundo Y si yo no le tengo miedo A la muerte Para nada Para nada A mí me puede caer un rayo Chocarme un carro De afuera Toco madera Porque Haría más Más infeliz Haría infeliz A otras personas Que yo amo Pero a mí no me da miedo Porque Porque yo he vivido Porque yo he vivido ¿Tú entiendes? A mí no me da miedo La muerte La muerte me llega Cuando me llegue Pero yo he vivido bien Yo me siento muy afortunado De tener Los padres que tengo El hijo que tengo Los amigos que tengo La profesión maravillosa La profesión maravillosa que tengo El público impresionante Que me quiere muchísimo Aunque sean esos 15 seguidores Que yo tengo Son fieles Y me respetan Me cuidan Me aman Y Es la cosa La vida Para cerrar Es la cosa Más maravillosamente Indefinible Si yo te pregunto Que me de una razón Por la Por la cual vivir ¿Cuál sería? Amor La única La única La única En algún momento Tu vida Se ha visto En peligro De muerte Si Y Me he dado cuenta Después Después De que De que pasó El peligro En muchas ocasiones Hasta Desde niño Accidentes De carro Con amigos Yo surfeaba Me iba a ahogar Perdí 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 la conciencia Abajo del agua En Playa Grande En San Juan Es decir Yo he estado cerca De la muerte Pocas veces Tampoco me expongo Mucho a eso Soy muy respetuoso De las cosas Así Pero Pero sí Y la salud La salud Por ejemplo Una depresión Lo más fuerte Es tocar fondo Con una depresión Loco Eso es lo más Es decir Yo he tocado fondo Varias veces En mi vida Y esas son las Me atrevo a decir La depresión Yo la defino Como Tú te saques El loto Hoy Y tú tienes Una depresión A ti te da igual Y si tú tienes Todo el dinero Del mundo Y lo pierdes Y tú tienes Una depresión También te da igual Es decir La vida Te vale muy poco Y eso es Lo más cerca De la muerte Que yo estaba A no sentirme vivo Donde nada Donde nada Te agrada Tú puedes tener Dinero en tu cuenta Del banco Tu hijo saludable Tu mamá estable Y saludable Y tu papá Y todo el mundo Y tú Es una depresión Del carajo Que no Que a veces Como que ni sabes Porque tú estás respirando Nunca he pensado Nunca pensaría En un suicidio Gracias a Dios Yo no tengo eso Dentro de mí Nunca lo pensé Ni desde adolescente Nunca ha pasado Por mi mente Pero imagínate Esa tristeza extrema Donde no hay forma De tú Donde tú no encuentras Por más libros Que tú has tenido Por más herramientas Que tú tengas Por más mejores amigos Que tú tengas Que se te hace Tan difícil Loco Levantarte Y echar para adelante Con una depresión Eso es Para mí Lo más cercano A la muerte Que yo he estado Es lo peor Que me ha pasado Pero es tan gratificante Cuando se supera ¿Lo superaste? Claro Si no No estuviera aquí No hubiera tenido carrera No hubiera hecho Yo creo Que lo mejor Las mejores Cosas que me han pasado En la vida Una de ellas Fue Quien Manda Quien Manda Pasó después De un tratamiento De seis meses De una depresión Antes de tú Estar en la palestra Pública De darte a conocer Ya tú venías lidiando Con problemas De depresión Sí Principalmente Cuando yo estaba estudiando En los Estados Unidos La actuación Como le digo anteriormente Es una profesión Muy Donde tú estás jugando ¿No? Con un pincel Ni con un instrumento Ni con un piano Tú estás jugando Loco Con tu propio cuerpo Con tu mente Con tu vida Con tu salud Con tu alimentación Con tu frío En la calle Con tu mal pasar Como artista Y no hay ningún juego Y te arrodilla Es una profesión Que te puede arrodillar Y más en los Estados Unidos Nueva York Es una ciudad Que me arrodilló Nueva York Me dio en la madre Pues yo tenía la opción De hacerlo bien O hacerlo mal Y fácil O tenía la opción Del camino correcto Que era el difícil Y era Irónicamente Mal pasar Para poder audicionar Y en muchas ocasiones Loco Yo recuerdo Que mi papá Me tuvo que Poner la mano Y decir Ven, ven, ven Coge un vuelo Arranca para acá Por eso yo vine al país Cuando iba a ser padre Pasé por una depresión Intensa En ese proceso Porque yo decía No veía luz Y yo decía Coño loco No voy a actuar nunca En mi vida Que esas audiciones 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 Y no me eligen En una película En una obra de teatro En un comercial En nada Allá afuera En Estados Unidos Y no había forma Y me sentía fracasadísimo ¿No te entiendes? Me sentía muy mal conmigo Y a un punto tal Que tuve que ir a Santiago Y pasar por un proceso ¿No te entiendes? Hasta de medicación Para poderme levantar Y después llega mi hijo Y trae esa bendición A mi vida Y ya yo tenía un porqué En la vida Que se llama Marco Alejandro Y después que nace mi hijo Y yo dije Espérate Yo no soy rico Los ricos Si se pueden deprimir El pobre no tiene tiempo Para eso El pobre Tiene que tirar Para adelante Y después Tú piensa en eso Entonces yo creo Que cuando tú tienes Un porqué en la vida Tú te puedes enfrentar A todos los nadas A cualquier cosa Y cuando Marco Llegó a mi vida Puse mis emociones A un lado Y me puse Como los caballos Trataba de echar Echar ese carajito Para adelante Y encaminarlo Y encaminar Mi carrera Y mi vida Que bonito Me he desahogado Sí Te gusto ¿Cómo se llama tu hijo? Marco 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 Alejandro Pero sobre eso No 18 el día 3 de mayo Cumple ¿Es el único hijo? Es mi único hijo ¿Por qué no tuviste hijo Con tus relaciones anteriores? No sé Dios Dios no lo quería Y no pasó Cuando tú empiezas una relación Tú primero tienes que encaminar La relación Para después encaminar Una familia Tú entiendes Y no pasó No nos dimos el tiempo No teníamos la madurez Ambos Porque no Esto es un camino de dobbia De ninguna de mis relaciones Donde se planteó No nos sentíamos estables Para tener Eso Tomar esa decisión Que es muy importante Una responsabilidad Para toda la vida Y nada Antes de salir Del tema De la depresión Me gustaría que tú Dieras Ya El testimonio Lo acabas de decir Pero A cualquier persona Que esté viendo el programa Que esté pasando Por un proceso depresivo Como es muy frecuente Hoy día Y más Con el nacimiento De las redes sociales De que cualquier cosa Te puede deprimir Un consejo Que tú le puedas dar A cualquier joven O adulto Que esté viendo la entrevista Y que esté pasando Por un proceso De depresión Que lo más importante Es que Tiene solución Tiene solución Y se soluciona hablando Busca a alguien De tu plena confianza De tu De Alguien que Si tú supieras La cantidad De personas Que se preocupan Por ti Cuando tú Tienes una depresión Tú no te das cuenta O no lo validas Eso No lo valoras O te pasa por alto Porque es algo Porque es algo muy Muy, 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 muy Te hunde Tú misma Tú propiamente Te hunde A un punto tal Que tú Tú no te imaginas Lo difícil Que tú dices Aquí no hay salida Pero la hay Un problema mental Con las enfermedades Porque es la actuación La actuación Es lo más cercano A la psicología El estudio De la condición humana Y me apasiona Que el órgano Más importante De mi cuerpo Que no es el hígado No es el corazón No son los riñones Para mí es el cerebro Que es el que hace Que todo funcione Es el que más Se utiliza Es el que más Se expone A enfermarse Loco Por ti te da una gripe En la garganta Y tú tienes 17 farmacias Y anuncios Y 43 gente Y te la dan Por todo lo demás Pero lo que está más expuesto A enfermarse O lo que tiene más posibilidad De enfermarse Que es el cerebro Que es el órgano Que tú lo tienes Ahí acelerado Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Que no me pagan Que no he cobrado Que debo Que la vaina Y sin embargo Hay medicamentos Maravillosos Para eso Pero eso se hace Con una Con un profesional Vaya a su médico Vaya a un psicólogo Que créame Que aunque usted tenga Su capricho De que le vayan A decir Que usted Lo que sea Hay una solución Hay una ayuda Siempre hay una mano A mi vida Y tú no te imaginas Como en un lapso De 3, 4, 5 días Tú te sientes Completamente diferente Te cambia la vida Por completo Yo soy adicto a eso Incluso yo voy A mis médicos En mi momento de éxito Y donde yo estoy más feliz Porque a mí Me apasiona Mi conducta Y yo no puedo ir A mi psicólogo A mi psiquiatra Solamente cuando Me está yendo mal Yo quiero ir Cuando estoy muy bien O después de un exitazo Que me depositaron O que me fue bien Para también Conocer Más a profundidad Eso que me define A mí como hombre Y ahora mismo Son mis aliados En yo poder ser Un buen padre En ser un buen ciudadano En poder ser Un buen amigo En poder ser Un futuro Un buen esposo Un buen compañero ¿No entiendes? Entonces a mí me preocupa Eso mucho Pero sí El consejo Es que haya ayuda Y que hablan Hablen Que Hay alguien Siempre En tu familia Cercano a ti Tú no estás solo Tú no estás solo Si tuvieras al Fran Peroso O al Panchi De De 18 años Y tú con 45 Lo estuviera viendo En este momento Y tendrías que darle Un consejo ¿Qué consejo Tú le darías A ese Panchi? Yo le dijera Vas bien Pichón Vas bien Vas bien Vas por buen camino Vas bien Vas bien Yo me dijera Eso mismo Yo no me arrepiento De ninguna decisión Que yo he tomado En la vida No cargo Ningún arrepentimiento De ninguna decisión Que he tomado De ninguna En la vida Yo he hecho cosas malas He hecho cosas buenas Pero Todo Tiene un trasfondo Muy positivo Y lo ha tenido En mi vida Y si yo viajara En el tiempo Y me dijera A mí a los 18 años Sigue haciéndole Estupidez Que tú estás haciendo Ahora Que es importante Sigue cometiendo Ese error Que es importante Yo soy muy A posteriores A partir de mi propia Experiencia A mí no es que Que no me lo cuenten ¿Cómo te gustaría Que te recuerde? Como un tipo honesto Y divertido Simple Cinco gente Que tú amas Ya te las he mencionado Las renuméramela Mi madre ¿Cómo se llama? Norma 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 Valbuena Mi padre Doctor Luis Peroso Mi hermano Brian Mi hermano Luis Augusto Héctor Luis María Amelia Y el más importante Mi hijo Mi hijo Es el ser humano Ahora mismo Más importante De mi vida ¿Por qué cosas Tú has pasado Que no te gustaría Que tu hijo pase? El desamor Y la depresión Y eso es obligatorio La depresión Yo no creo Que le vaya a dar Pero el desamor No hay quien Se lo evite Compadre Un aplauso Para Fran Peroso Por haber Entrado en ese tema Gracias ¿Por qué Tú entiendes Que tu hijo El desamor No hay quien se lo desquite? Tráeme la ropa Porque este hombre Me encueró aquí No hay una ropita No hay una batica Bueno Primera vez Que yo oigo A Fran Peroso Desahogado Bueno Gallo Bueno Gallo Si la mujer es negra Porque tengo los pelos En la mano Fran Esta parte ya Del programa Pregunta a lo loco Aquí ya yo Hago preguntas Ya salteadas Ya para cerrar De manera relax ¿Qué consejo De escenario De escenario Tú le puedes A Puchi Que está ahí De escenario El artista Fran Alguien que quiere Ser artista Un consejo De algo Como que Que le espera Es que son Es que son los mismos Pero entenderlo Preparación Primero es prepararse Porque las oportunidades Llegan cuando tú Menos te la esperas Tú lo has oído mucho Eso Y es muy mejor Estar preparado Cuando te llegue Esa oportunidad Prepararse Ser disciplinado Para mí Es una Es una Es Cae De la mano De para mí Lo más importante Después de la preparación Es La persistencia La determinación El ser repetitivo El joder Tanto Contigo mismo Y con tu sueño Insistir Tanto En 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 ser consistente Para mí Una persona Que es Consistente En lo que ama En lo que anda buscando Una persona Que 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 vuelva Ya eso te va formando Esa disciplina Ya sin Ya tú estás siendo Automáticamente Te estás convirtiendo En una persona Disciplinada En lograr tu objetivo Tienes que ser persistente Para tu preparación Persistente para tu educación Persistente para tu educación Persistente en tus rechazos Y en tus sacrificios Cuando te pongan el pie Y te caiga O cuando tú mismo Te caiga de tu propio pie Para poderte levantar Tiene que ser persistente Tiene que ser Esa resiliencia Para mí Es una de las cosas Más importantes Que uno debe tener Como artista En todo en la vida Pero en las artes Más porque Es un poquito complicada Las artes Y más en un país Donde la cultura Está muy Muy poco valorada Sí Donde la cultura Está convirtiéndose Está pasando A un último plano Donde la política Los verdaderos artistas De este país Son los políticos Donde los verdaderos artistas De este país Son personas Que ni siquiera Hacen arte O que aportan A nivel cultural Eso a mí me preocupa Entonces Tu esfuerzo Es más grande Tiene que ser un esfuerzo Un poquito mayor Para no sobresalir Sino para Persistir En la cultura Qué difícil Qué difícil Qué difícil Es triunfar Yo creo que hay uno En la nevera Venga para que me lo complete De este aquí Que ya estamos En la parte final Pero es importante Fran Si Tú habías hablado Alguna vez De estos temas Con alguien En alguna entrevista O algo No creo Nunca había hablado Nunca me había desahogado Por eso Yo no quería venir Porque yo sabía Que tú Este me iba encuerado No, no Pero yo entiendo Que sí Es lo que te digo No me habían hecho Las preguntas Tampoco me habían puesto La musiquita Sí En el escenario Sí No, del otro No hay otro O échale ese ahí No, no, no Está bien Yo estoy bien Gracias Ok, ok Y No, no No me había No me había expuesto Tanto Sí Pero es porque Yo hablo mucho Esto es un viturí De cuatro filos Porque tú No quiero ir A los programas De televisión Para que no me conozcan Vengo el primero Y lo digo ¡Taf! Estoy enganchado Andá, diá Me amarró el hombre Ay, ay, ay De Marvel o de DC Comics ¿De qué lado tú eres? Yo no De todito ¿Tu superhéroe favorito ¿Cuál es? Con el que tú te identificas Tú dices De una película esa Yo la veo Yo no sé A mí me gusta mucho Batman Ok A mí me gusta Hall Hall es un duro Y Wolverine Y Deadpool ¿Qué se llama? Ese me encanta Porque si le dan más golpes que el diablo Y te para como quiera Y le dan Si yo Tú fuera un superhéroe Yo sería ese Yo también Mira Si un día Un día sin ley Donde tú puedas hacer lo que tú quieras Te dicen Frank Peroso Hoy es un día sin ley Algo que tú quieras ¿Qué tú harías? Lo mismo que yo hago Porque Algo Algo Que tú puedas hacer Y que la ley Y que no Que no te metan preso Que no me metan preso Algo Algo No Déjame ver Déjame ver Algo ilegal Ilegal Que yo quisiera hacer Algo ilegal O sea Yo sé No sé No hay ley Ya Tú puedes hacer lo que tú quieras Qué buena pregunta Qué buena pregunta Yo no sé Por todo lo que Que la ley Te metan preso Imagínate ¿Qué tú harías? Para ver si yo ¿Qué tú harías? Por ejemplo Y yo sé que no es para ti la entrevista Pero ¿Qué tú harías? Para que dé una idea Para yo tener una idea Porque por ejemplo Dije que acelera un carro A todo lo que da No ¿Qué es yo? Un día sin ley Un día sin ley ¿Salía en cuero? ¿A qué? Esta está buena No ¿Para qué salía en cuero? Tú entiendes No sé Claro que sí Es por exhibición Exhibición Claro 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 Pero no sé Puede ser mató una gente No te van a meter preso Eh muchachos Es que yo no sé No es ni que porque uno quiere ser Ni que ahora Ni que el profeta de las cosas buenas O el de las cosas legales O el que va O el que más El más El más moral No es eso Es que no te llega a la cabeza ahora No es por preso Ni por nada Es que yo creo loco que Es que yo no sé Yo no sé qué vaina es Pero Las cosas que a mí me gustan hacer Son legales Es verdad Ya Pues ya Es que Pero ilegal Déjame ver Una droga rara Aparecerá No, no quiero Por ejemplo yo Yo Cojo para el aeropuerto Y cojo un avión No, no Un avión Y empiezo a volar yo un avión Eso es bueno Un avión así Volando Te va a matar Te va a matar ¿Tú has buceado? Yo he buceado ¿Y de paracaídas te has tirado? Irónicamente no Oye Pero he buceado Vamos a tirar un día juntos Vamos ¿Túes saben? ¿En un anuncio? Ah no En paracaídas es un anuncio El de vive 100 Ahí yo me tiro Ay Sí, claro No, no, no El de buena pregunta Era otro Y él apareció ahí abajo Mariano Qué buena pregunta ¿Qué farías si fuese? Nos quedamos quietos Que termina No me respondan No se acaba la entrevista Uy, me loco Que yo estoy viendo No sé, men Sin ley Sin ley Imagínate Sin ley Sin ley Que no te Que la Ah, no importa No te va a pasar nada Mira Yo cogería 300 mujeres De la más linda De República Dominicana Ah La encuerara Me fuera con ella Para el palacio Presidencial No, no, no Yo no quiero saber Cómo va a terminar eso Ah, ya te vas a estar Esperando con 500 Tranquilo Y hago el live más Pero Desde el palacio Y empiezo yo a Y como le habí una de él Como no fue mujer Encuentra atrás Mira, Fran Para cerrar Si hay alguna pregunta Que yo no te haya hecho No hay más No hay más Es imposible O algo que tú quisieras Comunicarle a la gente Esta es la oportunidad Al código Mira No hable de esto Pero me gustaría decir tal cosa Que no En realidad nada Que Señores Vamos a ser un poquito más Más chulos Con nosotros mismos Más conciencia De lo ajeno Del otro Vamos a andar Más en buena onda Menos estresados Vamos a cuidarnos más Vamos a ser mejores ciudadanos Vamos a respetar más al otro Vamos a ser un poquito más conscientes Con lo ajeno Y con Con todo Y nada Y aliméntese bien Y cuida a los viejos Ahí está Aliméntese bien Y cuida a los viejos Y cuida a los viejos Tu película favorita De fuera De fuera De fuera Hollywood Son muchas Una El padrino Forrest Gump Me gusta mucho El padrino No, no Pero mencionaste Forrest Gump Forrest Gump Para mí es uno de mis favoritos Esa me marcó a mí como actor Como vida Como todo Eso me marcó Esa película Es buena A mí Mi película favorita Es La vida Es bella Ya Esta dentro de mi 10 Tu actor favorito De Hollywood Daniel Day-Lewis Cabrón Coño Lincoln Cabrón Y ese es Honduro Ya Yo creo que ese tipo Y Meryl Streep ¿Y quién? Meryl Streep Ese es Meryl Streep Ajá Ok Y de aquí De aquí De República Dominicana Ajá Son muchos Uno Uno Actor favorito De aquí Félix Germán Ey Félix me gusta Qué duro Pepe Sierra me gusta mucho David Mahler me gusta mucho Ya, ya, ya No siga, ya, no siga O Bandicamil Bueno, bueno Tenía que empezar por ahí Tenía que empezar por ahí Mucho, mucho, mucho Nashla Judy Todita Todita son maravillosas ¿Tu película favorita de aquí Dominicana? Cuarencena ahora mismo Bueno Lo digo yo Ay, qué raro Cuarencena No, no, no Fuera hay Cuarencena Tú, no, películas favoritas de aquí Fuera de Cuarencena Es más ¿Qué hora que tú hayas hecho? Carpintero Carpintero es una de mis favoritas Di otra, pa' ver Otra que me gusta mucho Junior Tú estás en esa No puedo decir No puedo decir esa Ay, son tantas, men Tú sabes que a mí me gustó mucho Perico Ripeado Perico Ripeado Oh, dura De mi favorita Sí Bueno, yo creo que esa Esa es mi favorita Esa es Nueva York Nueva York Esa me marcaron también Sí ¿Es verdad? Sí, loco Pero, pero Pero la mejor La mejor es la que tú no has mencionado ¿Cuál? Veneno Veneno de más ¡Ay! Obandi tú te la comiste Te la comiste Rompí, rompí ahí Rompíte y sobra ¿Qué consejo tú me darías a mí? Que siga haciendo lo que tú estás haciendo Que no Ay, coño, ya No se diga más No, no Obandi está muy bien Obandi está muy bien Es complicado Trabaja conmigo Para nada Para nada ¿Cómo soy yo? Cuando yo busqué Obandi llega al ser Yo dije Se ilumina todo Yo ya sé a quién molestar Ya yo sé a quién se le une A quién asará A quién asará No me deja tranquilo Señores, nos encontramos En la próxima entrega De casi un late night Y tuvimos hoy El privilegio De tener con nosotros Al actor y director De cine Fran Peroso El galán Galán Sí, sí, sí Tú tienes complejo, Fran Complejo Un tipo como tú No puede tener complejo Claro que sí Complejo Muchísimo Físico, físico Algo que no te guste físico de ti Yo sufro de psoriasis ¿Qué es eso? Psoriasis es una enfermedad De la piel De, ¿cómo se dice? Que tú la heredas Congénita Ajá Tú la heredas de tus padres Y eso No se pega No es algo que yo te pego Ajá Ajá Pero es una falta como de 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 corágeno Y también al cero Y vaina en la piel Y se te Se te pone rojo Alguna parte del cuerpo Ok Y se genera por estrés Ok ¿Tú tienes tatuaje? No ¿A piercing? Dos Ahí Tenía uno en los granos No, no, no Ay, coño Ay, coño Pero duré Nada más como cinco días No, no Gracias Nos encontramos en la próxima Esto fue casi un late night Fran Peroso Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!